Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta sesión virtual donde espero que encontremos un punto de encuentro a las posibles dudas que podemos haber encontrado en cuanto a la docencia online, cómo trasladar nuestras clases presenciales al entorno virtual y qué herramientas podemos encontrar en este campo que nos pueden ayudar a ello. Yo soy Raquel García, vamos a estar este ratito juntos. Si les parece, dedicamos los últimos 15 minutos, incluso no me importaría extenderme, para preguntas, dudas que puedan surgir o cuestiones en las que les pueda apoyar. Saludos a todos y vamos a comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, como les contaba, vamos a basar la sesión en cómo adaptar las clases al entorno virtual. Esto es algo que, desde luego, nos hemos visto obligados a hacer en nuestro día a día, ya que, por cuestiones de la pandemia, la docencia ha sido o bien traducida al entorno virtual o bien, una vez recuperados o vuelto a la cierta normalidad, hemos decidido mantener o bien la semipresencialidad, o bien el teletrabajo, las reuniones a distancia, las clases magistrales a través del entorno virtual. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recorrido por qué cambios nos hemos sometido en este proceso y, bueno, si de alguna manera este fuese nuestra nueva normalidad, como decimos aquí, si nos vemos condenados, por así decir, a la docencia online, bueno, cómo hacer que esto no sea una lacra en nuestro día a día y encontrar, desarrollar herramientas que nos sean motivadoras, tanto para nosotros como para nuestro alumnado, en este nuevo formato. Bueno, la conferencia la vamos a desarrollar en base a cuatro principales objetivos, como son, bueno, en primer lugar, una pequeña disertación sobre qué diferencias encontramos en el entorno virtual frente al presencial, ¿no? En las que vamos a tener que funcionar. A continuación, muy importante, ¿con qué equipo vamos a trabajar, no? Porque vemos que no es solo, si antes era importante, cómo es el aula, cómo distribuimos al alumnado, cómo se mantiene ese espacio. Ahora nuestro espacio de trabajo es otro, es virtual y debemos ver qué equipo es más adecuado y qué forma de disposición del entorno del ambiente es también apropiado para esta docencia. Continuaremos con el planteamiento de técnicas y recursos metodológicos, es decir, puesto que ya no gozamos de esa presencialidad, vamos a ver qué técnicas nos pueden ayudar para el mejor desarrollo de la asignatura, de la ponencia o del aprendizaje que esta vez se hará de esa manera online. Y por último, sí quería presentaros una breve selección de opciones, aplicaciones, técnicas, herramientas, recursos web que pueden ayudarnos o encontraremos de interés también para dinamizar nuestra docencia o desde luego hacerla más llamativa, más innovadora, más sugerente y más divertida en algunos casos porque también hablaremos de gamificación como recurso metodológico. Bueno, en este primer objetivo que hablábamos de cómo traducimos, qué diferencias nos encontramos cuando pasamos del entorno tradicional, esas sesiones presenciales al entorno online. Bien, y vamos a hacer un pequeño recorrido por cómo ha de cambiar el docente, qué ocurre con el cambio que sufre el alumnado, qué ocurre con ese cambio también en el tiempo y en el espacio, es decir, cómo nos organizamos en el tiempo y cómo el aula ha sido traducida ahora a la pantalla que vemos, las adaptaciones o los cambios que sufrirá el material y los contenidos y por supuesto también la metodología. Bueno, en primer lugar, qué ocurre con el docente. Bueno, el docente por supuesto pierde toda esencia en cuanto a su presencia, su compañía, su disposición en el aula. Por tanto, debemos hacer mucho hincapié en motivar, acompañar, orientar y asesorar. Es decir, ha de ser un facilitador del aprendizaje. Por supuesto, tenemos que ir más allá, si este es nuestro objetivo, por supuesto, de la clase magistral, simplemente presentar unos contenidos y que los digieran nuestros alumnos. La intención es motivar, asesorar y orientar en esta dirección. Por eso es importante que nos adecuemos a través de metodologías docentes en las que el rol del profesor sea más de un orientador, no tanto como el ejecutor del contenido teórico. Veremos en qué diferentes metodologías esto ocurre y, por tanto, cuáles son más adecuadas para desarrollar en el entorno virtual. En cuanto al alumnado, nos encontramos con pros y contras. En la experiencia práctica, lo que hemos venido observando es que los alumnos refieren distraerse más. Les cuesta mucho concentrarse tantas horas frente a la pantalla y, de hecho, si ya son alumnos que presentaban algún tipo de problema de concentración, estos se ven acusados. Por otro lado, contemos con carencia de medios, que no todos tengan un ordenador individual o una habitación exclusiva solo para su clase, en la que dispongan de una mesa solo para ellos o con un aislado de sonidos, con una buena conexión. Y luego, por supuesto, lo más importante, la falta de apoyo social. Cuando echamos de menos un centro educativo, no es por las paredes o los cobijados que nos sintamos en ese entorno, sino principalmente por el grupo social, el grupo de apoyo, que eso se fomenta. Entonces, es fundamental que eso que hemos perdido en la cercanía, en la presencialidad, no lo perdamos al traducirlo al entorno online. ¿Qué podemos hacer aquí? Trabajos colaborativos, trabajos de grupo, que exista esa cooperación. O sea, ya vamos viendo qué metodologías pueden suplantar o compensar esa carencia. O sea, hemos perdido esa charla de pasillo, ese sacar punta y comentar con el compañero, esas miradas cómplices. Entonces, podemos compensarlo con metodologías más colaborativas. Otras metodologías que ya vemos que incluso en el aula presencial también son muy recomendables. O sea, no todo, pero en gran medida aquello que es motivador en el aula presencial va a serlo también en el aula online. Por lo tanto, con mayor motivo debemos fomentarlo. Y en cuanto a la distracción, bueno, contamos con algunas virtudes que nos puede ofrecer el entorno online. La posibilidad de, si las sesiones quedan grabadas, que las vean de nuevo, que las vean a otra velocidad, que las vean con subtítulos. Es decir, podemos en cierta medida servirnos de esas virtudes o ventajas que ofrece el entorno online para compensar las posibles distracciones que los alumnos tengan en esta situación. Por lo tanto, ahí el rol motivador del instructor es fundamental a la hora de distribuir cómo o de qué mejor manera pueden estudiar los contenidos para luego desarrollar las tareas que les propongamos. Estoy enfocándolo a un alumnado primaria, secundaria, pero también esto es traducible y veremos también en el modelo de clase magistral cómo enfocarlo a una presentación, a una ponencia puntual o un alumnado adulto. En cuanto al tiempo y al espacio, bueno, vemos que vamos a tener o existe generalmente la posibilidad en la docencia de manera síncrona o asíncrona. Es decir, de forma presencial, como el caso de esta ponencia, o ver posteriormente, una vez se ha producido la clase, la presentación, la grabación de esa sesión. Esto tiene sus ventajas a nivel de flexibilidad en el tiempo, todas las del mundo, porque podemos escoger cuándo estamos más motivados, cuándo disponemos de un tiempo de calidad. ¿Qué tiempo le podemos dedicar a esto? También, por supuesto, la comodidad. Es decir, hemos perdido lo social de compartir cuando estamos de manera presencial en una sesión, pero ganamos la comodidad de estar en nuestro propio domicilio, en nuestro propio despacho, sin tener que desplazarnos con las posibilidades de, según termina la sesión, ya estar directamente trabajando en otra cosa. O sea, nos permite una mayor compatibilización con otras actividades. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que también podemos, o de las que tenemos que tener en cuenta, y hacer uso. O sea, tendremos pros y contras. Por supuesto, lo que decíamos, si el espacio no es el adecuado, eso va a ser un hándicap para alguno de nuestros alumnos, y tenemos que ver cómo podemos compensarlo. Bien, por lo tanto, lo que decía, tenemos pros y contras, y lo que debemos es ser muy conocedores de esos contras, esos puntos débiles de la docencia online, para compensarlos con herramientas, metodología, y una forma de trabajo enfocada a ello. Es decir, no podemos, o no debemos, hacer lo mismo que hacíamos en el aula presencial, esta vez en el aula online. Bien, en cuanto al material y contenidos, claro, esto también ha de sufrir modificaciones. En primer lugar, disponemos de un montón de herramientas didácticas que podemos tomar de diferentes web y añadirlo a nuestro contenido para hacer de esta forma una sesión más dinámica, más motivadora y, sobre todo, más llamativa. El material siempre está disponible, tanto en cuanto esto es posible grabarlo, por lo tanto, debemos contar con esa ventaja también, el que si queremos dedicar una clase a un contenido más teórico, esta luego puede quedar grabada, de forma que los alumnos pueden recurrir a ella cuando están trabajando de una manera más práctica o enfocada a un proyecto, etc. Esa disponibilidad del contenido, tanto si la sesión está grabada, como si el alumno la quiere grabar también por su cuenta. Y en cuanto a la adaptabilidad de los contenidos, es lo que hablábamos, la posibilidad de subtitular la presentación, de pararla si no me estoy enterando de algo o echar para atrás cuando ya estoy viendo la sesión grabada. Por lo tanto, yo he de detectar las necesidades en mi alumnado y ofrecer estas diferentes posibilidades o herramientas a aquellos que considere que son más tentativos de merecerlas o de necesitarlas. Y también, pues en mi docencia, si este ha sido un cambio brusco, pues también iremos ajustándonos entre el docente y el alumnado los tiempos de uno o de otro. Si son sesiones de muchas horas de clase, es importante conocer los tiempos de descanso, cómo han de ser esos descansos, cuándo introducir una actividad práctica, cuándo gamificar con otro tipo de actividad, cuáles son los momentos de mayor atención del alumnado, cuándo proponer una actividad para casa. Eso es algo que requerirá cierto ajuste mientras nos vamos conociendo. No podemos saber de antemano cómo reacciona nuestro alumnado y es importante, pues esto también que sea algo dinámico, algo flexible en el tiempo, de forma que nos vayamos ajustando también a las necesidades. Saber que existen para saber ofrecerlas a aquellos que puedan requerirlas. Bueno, y en cuanto a la metodología, que aquí hablaremos también de opciones que ofrece, bueno, de opciones que ofrece, que ya puede que estemos desarrollando en el aula presencial y es buen momento para aplicarlos en este entorno virtual. Bueno, en primer lugar, peligros de la clase magistral, clase magistral como la presentación que estamos haciendo ahora mismo, donde el ponente expone unas cuestiones mientras que la audiencia escucha y luego se sucede un turno de preguntas. Bueno, han de ser, si estamos impartiendo un curso de meses, con una temporalidad extensa en el tiempo, es importante alternar estas sesiones con otras más colaborativas, más dinámicas, más que impliquen a la persona, porque al final queremos que se aprendan procesos. Por lo tanto, es interesante que el instructor, el docente, sea el promotor, el supervisor de esos procesos que se explican en un momento dado o se los puede explicar el propio docente o servirse de herramientas online donde se expliquen los procesos para luego plantearlo al alumnado y que sea el alumnado quien a través de la práctica lo aprenda. Sería un ejemplo de un aprendizaje basado en proyectos que encajaría bastante bien en esta metodología. Veremos cómo, porque la forma de supervisión ya no es pasar por las mesas, sino tendremos que crear grupos y tutorías, sesiones con ellos de forma más reducida, para ver en qué fase está cada uno de los grupos que trabajarían de esta manera. Por lo tanto, clase magistral, bien para explicar contenidos teóricos y que quede grabado de forma que puedan recurrir a ello siempre y cuando se necesite, pero cuidado para no resultar tedioso. Es decir, si mi tono de voz es monótono, nada cambia, el contexto es muy aséptico, es muy posible que, si ya cuesta concentrarse, sea más costoso aún. Bien. Necesidad de fomentar la comunidad. Esto es lo que decíamos. No hemos perdido lo social que nos aporta el entorno presencial. Recordad que estamos hablando de cómo adaptarnos a este contexto virtual. Por lo tanto, es importante entender que existió aquella docencia presencial. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que tratar de compensar esa pérdida que ha sido lo social. Por lo tanto, podemos bien trabajar en proyectos colaborativos o en pequeños grupos o fomentar la participación o las pequeñas charlas. Pero es importante que, puesto que es algo que hemos perdido, tratar de compensarlo, tener presente que eso ha de ser suplantado de alguna manera. Y bueno, por otro lado, si tenemos algo positivo en este aspecto, es la oportunidad que nos brinda de trabajar de forma autónoma y la gestión individual de cada uno de los alumnos. Es decir, si yo doto de unas herramientas, de unos materiales y unas instrucciones de cómo trabajarlos a la persona, es la persona quien va a desarrollar, va a aplicar, va a fomentar el trabajo con ello y yo lo voy a supervisar, asesorar, reconducir, guiar, pero es uno mismo de una forma no autodidacta, pero sí algo más, o sí se buscaría ese enfoque, aunque el contenido lo ofrece el profesor, no es el propio alumno el que lo buscaría por sí mismo. Y lo interesante es que se fomente esta autonomía y este trabajo más individual también en el aspecto de la gestión del tiempo, ¿no? Cómo yo recurro a unos u otros materiales, cómo yo utilizo los recursos que me ha dado mi profesor y cómo yo, en caso de necesitar un apoyo en sesiones grabadas, en sesiones subtituladas, pues me lo brindo en los momentos necesarios sabiendo que eso existe y para que el alumno lo sepa nosotros debemos también ofrecérselo, porque si no puede que estén atascados en un callejón sin salida donde nosotros sabemos que sí hay recursos enfocados a la accesibilidad. Bueno, esto en cuanto a esas diferencias, ¿no? entre lo presencial y lo online y cómo han cambiado en los diferentes aspectos, ¿no? Desde el profesor, el alumno, los tiempos, los contenidos y las metodologías. Ahora bien, puesto que nuestro contexto de trabajo también, nuestro entorno cambia, debemos hacer una pequeña revisión a cómo trabajar, porque bien, para si es una sesión puntual, puede que no tengamos, podemos descuidar algún detalle, no sería adecuado, pero no es tan grave como si iniciamos un curso sin el equipo adecuado, con equipo quiero decir, ordenador, cámaras, micrófonos, fondo, silencio, buen sonido, buena iluminación, etcétera. Entonces, de cualquier manera, un curso no se puede impartir si esto no está bien contemplado y bien cuidado, porque no vamos a favorecer la comunicación y no sería justo ofrecer una formación con no los recursos necesarios. Bien, entonces empezamos, bueno, en primer lugar, bueno, muchos de nosotros utilizamos la cámara del ordenador y es perfectamente válida, son cámaras que funcionan bastante bien y el micrófono del ordenador también se escucha con claridad, con nitidez. Ya digo, si es un curso que se va a prolongar en el tiempo, quizás en los centros de trabajo estaría bien dotar a los docentes de este tipo de materiales para favorecer el aprendizaje, bueno, el aprendizaje, la comunicación, no encontrarnos con esas dificultades y que facilitemos la escucha, la visualización, etcétera. También todo esto suponiendo que todos tenemos un ordenador personal, o sea, que es algo que, bueno, imagino que habremos visto muchos ejemplos en ese traslado durante la pandemia de lo presencial al online donde quizás algunos docentes no tenían estos recursos, ahora quizás estamos ya más preparados y vamos a ver si queremos enfocarnos o queremos ampliar nuestro equipo a uno más preciso por dónde empezar. Bueno, en primer lugar la cámara, ya como decíamos, bueno, la webcam del ordenador está muy bien, pero si queremos invertir en una cámara algo mejor, las cámaras que se enchufan al ordenador por la conexión USB ofrecen mayor versatilidad tanto en cuanto son enfocables, puedo incluso dar la clase de pie o moverme más por la sala por no hablar de una mejor calidad de imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues en qué me tengo que fijar a la hora de adquirir una cámara. Es conveniente que sea Full HD, que tenga un amplio ángulo de visión, 90 grados está más que bien, que tenga clip ajustable o se puede ajustar en un trípode porque me interesará o encajarla a la mesa o a la mesa, también existen soportes, ¿no? que se encajan a la mesa y son orientables, eso es interesante porque quizás en alguna ocasión es posible que yo quiero presentar a mis alumnos algo que hago con las manos, por lo tanto, el enfoque querré que sea cenital y es importante si estoy trabajando con la pantalla del ordenador es imposible hacer un plano cenital, un plano hacia el suelo porque no me ofrece este ángulo de movimiento, por lo tanto, sería interesante o bien trípode, bueno, las cámaras a veces pivotan, sino pues un trípode que pueda ponerse hacia abajo y eso me ofrecería también más posibilidades y simplemente he incorporado una cámara al sistema, no estoy haciendo grandes adaptaciones a través de aplicaciones, herramientas, etcétera, ¿vale? Zoom digital y variación del ángulo de inclinación, ya digo, si el trípode tiene esta posibilidad de ponerlo hacia abajo ya no sería necesario que pivotase la propia cámara y luego, bueno, pues un cable extensor de USB para aunque tengamos un cableado en el despacho y que al final es lo que acaba ocurriendo, pues esto ofrece más posibilidades de movimiento, ¿no? Al fin y al cabo ya no limito mi presentación a estar sentada y un plano corto, sino que puedo moverme por lo que sería el aula, ahora veremos cómo crear un aula virtual jugando con los fondos por la que yo me pueda mover, ya también estoy, la imagen que ofrezco es más dinámica, se me ve el cuerpo, se me ve cómo me muevo, cómo me expreso, ya estamos siendo algo más versátiles, ¿no? A la hora de impartir la sesión. En cuanto al micrófono, quizás, si hubiese que, yo si tuviese que hacer una inversión, empezaría por el micrófono porque, bueno, en muchos casos, por ejemplo, sesiones de este estilo, la imagen es el, si se comparte pantalla, ya hemos perdido la gran parte de lo que graba la cámara, por tanto, su nitidez no es fundamental, aunque también tiene un micrófono incorporado, lo cual es interesante, pero si nos compramos uno que enchufamos a nuestro ordenador, ya cancelamos, el sonido va por el micrófono sin emplearse ni el micrófono del ordenador ni el micrófono de la webcam que tuviésemos externa, ¿no? Entonces, bueno, por lo que comentaba, yo creo que sería la inversión más interesante porque la voz sí o sí iba a estar presente en las sesiones y sobre todo en sesiones magistrales y si luego quiero verlas grabadas, un buen sonido me hace mucho más, no sé si en alguna ocasión habéis tratado de ver una conferencia que el sonido sea grabado en baja calidad, lo hace costoso porque estamos como haciendo un sobresfuerzo, ¿no? Si ya nos cuesta concentrarnos o el traslado del entorno presencial al virtual, pues, bueno, esto es un hándicap más, ¿no? Entonces, bueno, pues, importante sobre todo si son, con charlas magistrales no quiero decir solo donde principalmente habla el ponente sino especialmente aquellas que duran horas, ¿vale? Porque, porque es importante puede ser hacerse duro si esto no está, no está controlado, sobre todo si es de forma individual, ¿no? Es decir, si nosotros por, de forma emprendedora decidimos ofrecer una charla desde nuestra casa o de cualquier manera, ¿no? Si es en el entorno de trabajo generalmente hay un soporte técnico que brinda estos servicios, pero cuando depende de nosotros el cuidado de los mismos es importante tener estos aspectos en cuenta. A la hora de adquirir un micrófono con una calidad adecuada es conveniente un micrófono de condensador, cancelación del ruido ambiente, cancelación del ruido ambiente, nos ha quedado que es muy importante, conexión USB, lo que decimos, ¿no? Que quedarán desactivados cuando lo instalemos, quedarán desactivados otros micrófonos como el del ordenador o la posible cámara, por lo tanto todo el sonido registrado será a través de este micrófono y bueno, estos micrófonos también suelen ponerse de pie, ¿no? O sea, tienen como un pequeño trípode, pero podemos usar como otra opción aquellos, estos no son de condensador, que nos los podemos poner en la solapa si queremos dar la clase de pie o movernos por ese espacio que ahora veremos cómo crear, será interesante los micrófonos de clip, funcionan de maravilla y dan buena calidad de sonido también. Por supuesto, si estamos en clases en las que parte del alumnado está en la clase presencial y parte está en sus casas es importante o bien estos de clip o bueno, los que van añadidos como un colgante sería conveniente porque si no a poco que me alejo del ordenador ya no se me escuchará entonces pues también limita un poco mi movimiento y al final no estoy ni en la clase ni en la casa de los que les ha tocado sesión online, por lo tanto sería conveniente recomendable utilizar micrófono de clip en esos casos para tener libertad de movimiento y por supuesto si el formato de clase es unos presencial y otros online es muy importante claro, yo quizás no estoy durante el ordenador todo el rato viendo si hay preguntas cómo se está sucediendo la sesión en el chat por lo tanto es importante que de forma alternativa no siempre la misma persona pero exista un delegado encargado de estar pendiente de las cuestiones que ocurren con los alumnos que están en sus domicilios para yo no olvidarme de ellos pero tampoco estar presa delante del ordenador sin poder funcionar o trabajar de otra manera bueno, en cuanto a la iluminación muy importante esas charlas bueno, iluminación y el encuadre o sea esas charlas que la persona estamos viendo su techo o su frente exclusivamente es muy importante que el encuadre si estamos sentados sea busto quizás dejando un poco de aire por encima hacia los lados y la iluminación siempre frontal y que la persona esté clara e iluminada o sea yo quiero ver quién me lo cuenta cómo me lo transmite por algo es visual no es podcast por lo tanto sería interesante si vamos a presentar nuestra imagen que ésta se vea con claridad o sea si lo hacemos lo hacemos bien si no disponemos de los medios o no hay una claridad o etcétera pues buscamos otra opción pero que no sea algo distractorio en la sesión ¿no? bueno ya digo que esto si estamos trabajando compartiendo pantalla con diapositivas con otros recursos el cuadrito que queda para el ponente no es tan relevante pero sí bueno pues que sea limpio al menos no esté saturado de una estantería llena de cosas que me dé dificulta diferenciar la figura del fondo ¿no? en cuanto a al tipo de iluminación se puede ser natural perfecto aquí por ejemplo ya es de noche por lo tanto pues tenemos que optar de luz lámparas focos ¿vale? pero lo ideal sería luz natural si disponemos de ella es la más la más agradable desde luego evitar contraluces ¿no? esas ponencias que se hacen quizás contra una ventana o luces que vienen de atrás por lo tanto no se ve bien al ponente porque da una sensación de de desconfianza de descuido que no es no es la más adecuada quizás si es una reunión de trabajo podría podría valer porque bueno somos compañeros de trabajo y entendemos que las circunstancias son X pero para una presentación o cuestiones más formales y sobre todo que lo que queremos es centrar la atención en lo importante no distraer con detalles que no vienen al caso pues es importante que esto esté cuidado ¿vale? evitar luz cenital luz cenital igual que el plano cenital cuando hablábamos de la cámara es aquella luz que viene de arriba ¿por qué? porque hace unas sobredades un poco extrañas que no dificultan ver las facciones de la persona afean y no 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 es lo más agradable a la hora de comunicar no es lo más adecuado ¿vale? luz o bien o tamizada o frontal y si no dispongo de una luz adecuada siempre puedo adquirir focos ya puede ser un flexo enfocado hacia mí o aros que que los hay por módico precio para iluminarme de una forma correcta se ha puesto aquí un esquema de iluminación que sería ideal si bueno si si estoy haciendo algo de manera muy como muy medida ¿no? vale ¿qué hacemos con el fondo? importante que no sea distractor tiene que estar pensado ¿no? igual que yo no impartiría sesión en una clase con todas las cosas por medio y desordenado si ahora la sesión se imparte desde mi domicilio yo no puedo tenerlo todo desordenado y y descolocado ¿no? entonces ¿qué que haremos? mínimo pensarlo yo en mi caso escojo un fondo un fondo totalmente plano blanco pero ¿qué hago? lo que estoy lo que intento es puesto que la sesión está planteada para minimizar o sea queda mi imagen minimizada lo que quiero es eliminar distracciones ¿no? si fuese de otra manera está permitido totalmente una estantería cualquier tipo algo de decoración ¿no? para que tampoco sea tan plano pero que no distraiga lo que lo que quiero contar y que sea adecuado a lo que estoy contando por supuesto importante separarnos del fondo ¿no? también intentar no crear sombras por esto el esquema que hablábamos de iluminación era para no crear sombras que puedan distraer o descolocar o no quedar correctas las estanterías pues bueno que no estén que no distraigan ¿no? que estén colocadas o si las desenfocamos con la cámara pues podemos disimular el contenido que hay en ellas bueno eliminamos sombras como hemos visto el esquema podemos si ponemos una luz hacia el fondo pues ya no hay sombras que cree yo con mi propio cuerpo o con otros elementos del entorno posibilidad de fondo verde o fondos descargables eso lo veremos ahora con las aplicaciones porque es una una opción que ofrece Zoom y otras herramientas por lo tanto es algo muy interesante y me olvido de qué hacer con el fondo además puedo trabajar con ello como herramienta didáctica lo cual sería muy interesante por ejemplo esta imagen que presento es un fondo descargable donde yo puedo estar trabajando o sea proyectarla detrás de mí y parezca que estoy trabajando en esa oficina entonces bueno pues es una posibilidad interesante o si tengo una reunión de trabajo y no quiero que se vea mi domicilio porque no tengo una pared blanca como este caso en la que sobre la que trabajar pues puedo emplear un fondo descargable vale en cuanto a técnicas y recursos metodológicos cómo vamos a entrar un poco en materia de ya hemos visto bueno las diferencias y cómo adaptarnos a ellas qué equipo a ellas perdón qué equipo necesito para fomentar una clase más amable más correcta y ahora vamos a ver que yo como docente qué metodologías escogería o qué adaptaciones son las más convenientes en este en este caso dependiendo del tipo de educación o de formación que quiera presentar bueno he planteado estas cuatro hay muchas otras pero un poco el hilo conductor en primer lugar es clase magistral sí o sí muy posiblemente exista porque es a lo que estamos acostumbrados y para plantear un material teórico ha de existir por lo tanto cómo hacerla y por otro lado mi propuesta de metodologías que ya empleamos en lo presencial y pueden funcionar muy bien en lo online por todo aquello que hablábamos de si ya estamos motivando pues con mayor motivo aún necesitamos esa motivación de nuestros alumnos ¿no? entonces ya digo he escogido estas no quiero decir que sean las únicas pero mi planteamiento es ese clase magistral sí o sí va a estar entonces cómo ha de estar y luego otro tipo de metodologías que no han nacido para la docencia online sino que las adaptamos de lo presencial a lo online pero el motivo de escogerlas es porque resultan muy motivadoras el alumno tiene un papel principal y activo en ellas y por lo tanto son interesantes para este nuevo contexto en cuanto a la clase magistral bueno fundamental por parte aquí todo el peso recae en el docente y sus recursos tanto como profesional de la oratoria como de los recursos que ofrecen las diferentes plataformas en las que quiera proyectarse ¿no? como el caso de Zoom que es el más habitual puesto que todo eso recae sobre el ponente pues lo que decíamos fundamental el dominio de la oratoria también tener en cuenta que en esta posición estamos eliminando mucho lenguaje verbal podemos si queremos rescatarlo ver qué opciones tenemos tratar de dar la clase de pie o como decía bueno pues con mejor sonido mejor iluminación mejor vídeo podemos tener más presencia en ello o al revés enfocar todo todo el peso de la oratoria en la voz del ponente y una muy buena disposición de los contenidos dispuestos visualmente de las diapositivas vídeos etcétera la presentación debe ser muy estructurada porque si es una clase magistral y de muchas horas es importante que tengamos un buen guión en base a qué objetivos vamos a trabajar qué objetivos perseguimos es decir de qué estamos hablando a dónde queremos ir y que éstas sean visuales sencillas no recargadas ya que lo importante lo vamos a complementar con nuestra con nuestra oratoria con nuestro discurso por lo tanto las diapositivas son un apoyo no es un pequeño esquema un esqueleto que boceta lo que el ponente va a decir pero no donde el ponente lee lo que va a lo que está contando porque no se me ocurre forma más tortuosa de plantear un contenido entonces es muy importante que esa habilidad de comunicar esa habilidad de transmitir y que esté muy ordenada muy estructurada para que el que lo está siguiendo no se pierda puesto que ya vemos que el seguir que hemos perdido algunos elementos que nos hacen enfocar la atención por lo tanto es importante compensarlos con un esquema muy claro trabajar en base a los objetivos planteados lo que decíamos saber muy bien a dónde vamos dónde estamos hacia dónde queremos llegar y que esto esté claro en todo momento para que el alumnado no se pierda o si por un momento su atención se distrae que recaptarla sea sencillo y pueda subirse de nuevo ese tren que se marchó sin él y actitud enérgica y motivadora fundamental lo que decía la voz no puede ser absolutamente plana aquí no está pasando nada algo que pueda adormecer a la audiencia entonces es importante tomarlo con mucho ánimo y si queremos que el alumnado esté al 100% nosotros tendremos que estar al 150% por lo tanto es importante esa energía es algo que queda muy minado si uno lee por lo tanto no a las diapositivas recargadas no a la lectura de las diapositivas y absolutamente sí a diapositivas muy estructuradas con el contenido claro y sin elementos distractores pero que también tengan un contenido visual interesante ¿vale? En cuanto a otras metodologías en las que el alumno toma más protagonismo y desde luego su participación es de una manera mucho más activa quería hacer hincapié en el aprendizaje basado en proyectos seguramente ya conozcamos esta metodología en la que bueno se puede si estamos hablando de un curso escolar puede que tengamos la semana de proyectos y ahí será donde donde trabajemos con esta de esta manera concretamente pero si no tenemos la semana de proyectos podemos alternar clases magistrales con clases más basadas en proyectos ¿no? Las sesiones magistrales podrían ser aquellas donde se explica los aspectos teóricos a trabajar los aspectos que el alumno va a necesitar saber para desarrollar su proyecto ¿no? La labor del profesor en esta metodología es meramente de moderador enseñar la parte teórica y orientar y supervisar es decir apoyar al alumno pero es el alumno el que va a desarrollar por sí mismo el proyecto muy importante que sea un proyecto que les motive incluso que ellos propongan y a la hora de crear grupos porque no va a trabajar todos los alumnos en lo mismo crearlos en base a sus intereses que sean pequeños y que les permita todos tener una participación en el grupo en cuanto a claro ¿cómo hacemos esto online? Bueno pues por un lado vemos que hay una parte más teórica que o bien será una sesión teórica por parte del profesor puede ser síncrona puede ser asíncrona y luego habrá diferentes sesiones de trabajo colaborativo de trabajo en el propio proyecto donde yo puedo crear mismamente en Zoom ahora veremos cómo diferentes diferentes grupos diferentes aulas de trabajo donde el profesor puede ir visitando a unas a otras y luego hacer una reunión final con todo el alumnado pero esto es muy interesante porque en primer lugar es mucho más fácil participar en un grupo reducido de 4 o 6 personas que no en un aula de 20 de esta manera se ponen en marcha lo aprendido de una forma mucho más sencilla porque el debate o las posibles dudas preguntas son entre menos alumnos puesto que es algo que les interesa están motivados con ese trabajo en el que han escogido enfocarse y recordemos existe por supuesto esta parte teórica esta parte de conocimiento que ya vieron con el profesor y pueden rever puesto que está grabada lo cual es muy interesante cuando hablábamos de cara a la accesibilidad o a la necesidad de si me cuesta atender pues verlo dos o tres veces o sea ese acompañamiento existe y por supuesto el profesor está presente durante la sesión y se acude a él como consulta entonces no tiene el papel principal de impartir la docencia sino de solventar las dudas en base a lo que ya se puso en marcha en la sesión teórica y se está desarrollando en las sesiones de proyectos muy similar al aprendizaje basado en proyectos es la flip classroom o la clase rotada esto lo podemos combinar perfectamente con la semana de proyectos ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es que los alumnos van a estudiar el material en su casa y trabajarlo en el aula nuevamente el alumno es el eje principal es agente activo en las sesiones mientras que el profesor tiene una figura más de orientación supervisión y evaluación punto positivo yo mismo puedo grabar una clase asíncrona y esta va a ser la que se estudie en el domicilio y luego pongamos en marcha en el aula y de cara a la semana de proyectos esto encaja perfecto porque esas sesiones de clase rotada ayudarían a que el alumno estudie por su cuenta o sea se forme en su casa y luego serían las sesiones de proyectos en el aula recordemos que en el aprendizaje basado en proyectos perfectamente esa sesión más teórica no tiene por qué ser en casa podría ser perfectamente en el aula una sesión tipo conferencia con la que estamos viviendo ahora mismo y luego subsiguientes sesiones de proyectos pero la flip classroom nos da un paso más allá en donde lo que podemos hacer es vamos a formarnos en este contenido en casa lo puedes ver a tu tiempo cuando quieras a la velocidad que quieras con sus subtítulos todas las veces que quieras y luego lo vamos a trabajar en el aula donde ya donde pueden surgir dudas que ya está el profesor para resolver o se pueden enseñar entre unos y otros compañeros nuevamente trabajaríamos en grupos de trabajo veremos cómo crear grupos de trabajo en Zoom y a lo que decía en clase lo que decía perdón de la revisión del trabajo en casa he hablado de lo interesante que sería que el profesor se grabase y esto lo vieran los alumnos pero también existe la posibilidad de ofrecer otro tipo de herramientas tutoriales que no sean las propias grabadas por el profesor igual que ofreceríamos la lectura de un libro entonces esto sería también interesante porque bueno quizás hay divulgadores que puedan resultar más atractivos para los alumnos podemos ofrecer ese contenido y luego trabajarlo en clase donde sí el profesor será quien supervise y por último gamificación es decir el ludificar los contenidos vamos a crear juegos en base a los que nuestro conocimiento es transmitido a los alumnos interesante podemos jugar role playing de una forma súper dinámica porque si nuestros alumnos están en casa pueden disfrazarse pueden crear un paisaje en su entorno con el cambiar fondo pues si uno está en una determinada época buscará un fondo acorde con esa época si estoy por ejemplo en una clase de historia esto es algo que yo puedo adaptar desde el online juegos colaborativos para que todos participen en ello esto fomenta el aprendizaje basado en el juego lo cual no solo es motivador sino que dinamiza ilusiona entran de una manera mucho más cómoda a esta actividad y luego por supuesto veremos algunas de ellas tenemos aplicaciones que nos permiten gamificar entonces nosotros podemos preparar el propio juego en una plataforma online y lanzarlo a nuestros alumnos a través de la sesión que estemos impartiendo entonces esta me parece una cuestión muy apropiada porque también es una forma de que apetezca ir a clase a lo mejor hemos perdido esa apetencia porque estamos todo el rato en casa no puede apetecerme ir a clase porque simplemente encender el ordenador pero si le damos una vuelta de hoja creando un universo nuevo un juego una ilusión por la que acudir pues estamos haciendo mucho más que enseñar que es lo interesante al fin y al cabo y vamos con el último apartado de nuestra sesión que es bueno ya hemos visto el qué y el cómo y ahora vamos a ver qué herramientas nos van a ayudar a esta docencia online cómo servirnos bueno qué existe en este universo que nos puede ayudar os voy a dar un menú muy rápido para que sepáis que existe yo os recomiendo encarecidamente luego recurrir a tutoriales para trabajarlo es decir os voy a decir dónde están las pestañas y cómo se y cómo se sobre todo en cuestiones de zoom que incluso lo podéis practicar en el momento pero es interesante que luego os guiéis de tutoriales para hacerlo de la mejor manera o sea que esto es como una presentación rápida de recursos que son interesantes pero luego tenéis que hacer esa tarea esa labor de aprendizaje en cada una de ellas bueno en primer lugar perdón os cuento quería presentar cuestiones cambio de aspecto cómo es cambiar el fondo cambiar la esencia o sea jugar un poco con cómo presento o sea de formato cómo cambiar formatos y luego aplicaciones más pues esto cómo crear un juego cómo crear encuestas etcétera entonces eso es interesante de diferente manera una más metodológica y otra más de formato entonces en cuanto a a estas aplicaciones que os decía para cambiar el formatos para dinamizar ahí bueno cambiar los fondos en Zoom tenemos mucha variedad y bueno podemos jugar con ello de mil maneras Zoom también me estoy centrando en esta herramienta porque luego si cada uno tenéis en vuestras instituciones diferentes plataformas no las conozco todas pero suelen ser similares vale por lo tanto luego ya en tutoriales podéis ver si existen estos recursos para también poder aplicarlos en vuestro en vuestra institución de origen bueno cambiar fondos podemos activar subtítulos crear grupos o integrar otras aplicaciones que nos ofrecen más más recursos para cambiar el fondo de Zoom bueno sabéis ahora mismo tengo el fondo de la pared pero puedo poner cualquier imagen que yo quiera Zoom me ofrece tres o cuatro pero yo puedo descargar de mi galería de fotos de mi galería de todo tipo de imágenes que yo creé en una carpeta las puedo poner de fondo esto que me permite bueno pues en primer lugar lo que decíamos es que yo puedo estar en el propio aula del colegio si trabajo de pie me puedo mover por ese por ese aula si quiero esta presentación lanzarla al fondo y yo ir señalando sobre la ponencia o sobre un mapa de España o sobre una imagen que queremos analizar lo puedo lo puedo hacer entonces es muy interesante para que no sea yo sentado hablando sino que es algo más dinámico y de una forma que capta más la atención o ya digo por el simple juego si hemos planteado una actividad en la antigua Grecia bueno pues cada uno tiene que tiene que estar en un lugar que le apetezca de Atenas entonces pues buscan los diferentes fondos y o sea las diferentes imágenes y se las ponen de fondo o sea es algo que da muchas opciones y mucho juego bueno tenemos un montón de fondos descargables pueden ser diferentes aulas ya digo incluso si tengo una reunión de trabajo y no me apetece que vean mi casa o tengo estoy trabajando en la mesa del comedor pues me puedo poner una imagen de fondo de un despacho y resuelto el problema y luego puedo jugar con ello porque si yo proyecto una imagen y lo que quiero es que encuentren diferencias o que busquen un determinado elemento pues también estoy jugando con esas tareas porque además bueno usando fondo verde yo puedo estar y no estar en la imagen o taparla si tengo una carpeta verde y luego mostrarla por lo tanto también me da opciones más interesantes más allá o mostrar solo una imagen o sea si es un fondo que solo se proyecta sobre verde yo empiezo a pasar una carpeta por aquí y solo se verá aquello que yo quiero mostrar entonces puedo jugar también con esa posibilidad de croma verde que es algo más allá que una presentación de powerpoint bueno crear grupos de trabajo hemos hablado mucho de cara al aprendizaje basado en proyectos a proyectos colaborativos etcétera que claro lo primero es crear grupos porque no vamos a estar toda la clase hablando o hablando por chat por email es imposible entonces pues bueno Zoom nos ofrece esta posibilidad tengo que ir a la pestaña grupos y creo y asigno las aulas a los diferentes participantes si queréis yo os invito como todos tenéis Zoom pues si no cuando acabemos podéis explorar esta opción o perdón que he pasado página o desde luego o hacerlo con yo siempre invito a hacerlo probarlo con compañeros primero antes de lanzarnos a ello entonces esto es interesante porque de pronto cada alumno es asignado a diferentes salas con sus compañeros entonces pues se encuentran en una pequeña charla de Zoom de 4 o 6 personas las que las que considere y están ellos hablando el profesor puede pasarse por las diferentes salas para ver si hay dudas etcétera y luego como sigue habiendo un chat común pues también es interesante que se comuniquen si hubiese cualquier cuestión vale esto ya digo existe en Zoom recomiendo trabajar con un tutorial si tenéis dudas y explorarlo con compañeros antes de lanzaros a trabajar con ello directamente bueno Zoom también permite bueno Zoom y otro tanto otras tantas plataformas no solo activar subtítulos sino la transcripción de ellos es decir nuestros alumnos ya no hace falta que tomen notas pueden utilizar esta opción para transcribir todo lo que se dice esto también lo permite YouTube y es interesante bueno desde luego ahora veremos otra forma de trabajar con YouTube que a mí me parece muy interesante sobre todo si yo detecto algún tipo de alumno o un alumno en concreto que tiene algún tipo de problema pues es interesante ofrecerle estas herramientas esto también de todas formas si la sesión va a estar grabada pues bueno la transcripción es por si se quieren formular unos apuntes etcétera pero yo recomiendo bueno la sesión grabada me parece bastante más interesante que la transcripción pero existe esa opción vale y luego podemos integrar otras aplicaciones para sobre todo quizás con niños más pequeños bueno por supuesto existe la opción de dibujar también es interesante para no tener siempre que basarnos como en fondos o en powerpoints y bueno esta aplicación que os cuento es ManyCam yo bueno creo que ah vale bueno estamos en Zoom si no os la enseñaba se integra o sea yo la tengo integrada en Zoom entonces pues tú puedes mostrar tu pantalla a través de la webcam de FaceTime como es el caso de este ordenador o a través de ManyCam entonces se te abre esta aplicación y tenemos podemos hacer dibujos podemos poner nuevamente un montón de fondos podemos poner emoticonos dibujar juegos entonces pues bueno es una aplicación que también sobre todo con niños pequeños os invito a explorar si estáis interesados en hacer algo que les llame un poco la atención o sea no ya en este aspecto la cuestión didáctica la tengo que poner yo vale o sea la herramienta es meramente comunicativa no tiene un fin didáctico bueno en cuanto a hemos visto uy perdón hemos visto estos estos que aspecto darle a mis presentaciones para que sean más interesantes puedo trabajar de pie puedo trabajar con otros fondos puedo trabajar con un entorno que parezca más virtual o más interesante crear grupos y ofrecer adaptaciones a mis alumnos como es el caso de los subtítulos y ahora quería centrarme en aplicaciones que me pueden ayudar a la metodología en sí a cómo hacer la adaptación de la docencia bueno en primer lugar hablaremos de Canva de Cajut recursos educativos y recursos de accesibilidad como el que ya os comentaba de los subtítulos bueno en primer lugar bueno Canva a la hora de cualquier tipo de diseño es la web por excelencia tenéis desde plantillas para hacer currículum crear stories en Instagram y una cosa que me parece muy interesante sobre todo para la docencia hacer infografías es decir si nos estamos hemos eliminado lo presencial y tenemos sobre todo aspectos visuales bueno pues qué tal expresar en forma de infografía por lo tanto para crearlas tienen un montón de plantillas casi no tengo que preocuparme del diseño que también puedo modificarlo en todos los aspectos que desee pero si no quiero andar en cambiar colores cambiar tipografía XX pues ya me lo da todo hecho para que yo simplemente redacte lo que me interesa puedo crear fichas de trabajo puedo crear horarios puedo crear planificaciones un montón de recursos es gratuita también tiene luego su opción de de pago pero la gratuita tiene un millón de opciones súper interesantes incluso como recurso para que vosotros ofrezcáis al alumnado es muy interesante también para que se motiven y trabajen de una forma más creativa Cajut es una herramienta que nos permite gamificar lo que hago es crear un cuestionario no es como una como un cuestionario tipo test entonces yo creo unas preguntas con sus opciones y los alumnos cuando yo lo lo lance en el aula lo que han de hacer es hacer clic sobre la opción adecuada y jugamos de esa manera con puntos con colores etcétera entonces bueno es interesante si quiero plantear gamificar de alguna manera o cambiar el formato de mis sesiones vale nuevamente hay que registrarse y es gratuita y bueno requiere el tiempo de dedicación de crear el juego eso sí y luego en cuanto a web de recursos es decir bueno plantillas hojas de trabajo etcétera yo hay un montón de web sobre todo primaria y secundaria muy interesante os he recomendado aquí unas que a mí me gustan orientación a Duhart Itchim mundo primaria Redinet y luego bancos de imágenes porque claro pues en ocasiones para mis presentaciones necesitaré imágenes libres de de derechos y bueno yo principalmente utilizo Pixabay eso también puede resultar interesante no son de pago es gratuito para uno mismo no requiere registrarse y es una buena una buena opción a la hora de de incluir imágenes en nuestras presentaciones bueno y por último los recursos de accesibilidad yo os contaba sobre todo el de los subtítulos y las transcripciones que YouTube también permite y muy importante también principalmente en algunos cursos existe yo no sé cómo cómo crearlo en la grabación y YouTube si lo permite que se le avance más rápido o más lento es decir tú puedes funcionar a la velocidad normal el vídeo o por uno por dos o menos uno menos dos entonces por ejemplo si es un vídeo muy largo que quieres ver un poco de qué va lo puedes poner en por dos y los subtítulos entonces pues ya te vas más o menos enterando de qué va la cosa sin tener que verlo entero o al revés si alguien necesita un tiempo más enlentecido pues ponerlo más más lento los subtítulos bueno fundamental también las traducciones o sea la posibilidad de abarcar un mundo mucho más amplio y las transcripciones me parecen muy interesantes a la hora de la tranquilidad de los alumnos de no tener que estar tomando apuntes todo el rato si fuese el caso o sea el hecho de que todo quede grabado pues les dota de cierta tranquilidad que luego saben cómo organizar o qué hacer con ese material pues es muy interesante y bueno esto es lo que os quería contar por hoy creo que bueno son un montón de cosas y sobre todo quería ofreceros un marco en el que luego vosotros empezar a rastrear a trastear también sobre recursos y sobre opciones que puede dar la docencia online y que conozcáis algunos muy interesantes que pueden ya hacer las sesiones más dinámicas si os parece voy a volver al chat porque abrimos turno de preguntas si hubiese alguna alguna observación o cualquier tipo de cuestión que pueda resolver estaré encantada también bueno si más adelante o sea a disposición podéis contactar conmigo si queréis cualquier tipo de recomendación o cuestión que se haya podido quedar en el tintero ya digo es un mundo muy amplio y luego tenemos tantos recursos a disposición yo os he ofrecido unos cuantos que si uno se pone a buscar casi puede encontrar cualquier cosa siempre muy interesante y os invito a ello porque de verdad que las clases pueden tomar bueno las clases las ponencias las presentaciones pueden tomar un matiz muy interesante ya sea una presentación formal donde yo decido hacerla de pie con mi micrófono de pinza y un fondo de lo que es mi presentación para yo señalar y moverme por ella pues ya es algo que no estamos acostumbrados a ver y puede ser muy interesante vale una consulta muchas gracias a todos clases virtuales o clases remotas ambos creo que serían correctos yo hablo de clases virtuales generalmente me podéis contactar a través de la escuela el vídeo quedará colgado en youtube también podréis hacer comentarios en él los que seáis alumnos de de cupe pues yo como como tutora vuestra estoy a total disposición los que aún no lo sois podéis contactar con la escuela me transmitirán el mensaje chamillo vale genial claro luego ahí luego ya digo zoom me parece interesante porque creo que todos la hemos implementado en los últimos tiempos y porque luego nosotros en nuestras cada uno en su en su centro es posible que tenga redes concretas entonces pues ahí no nos podemos meter por hablar de una más general muchas gracias muchas gracias a todos me alegra que hayáis disfrutado y encantada de poder colaborar en esto muchas gracias por la acción felipe chamillo vale mejor zoom que skype a mí sí me parece que tenga bastantes más opciones sí 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 un correo no sé ahora mismo supongo que lo habré recibido sí claro skype me parece o sea a lo mejor skype sí a lo mejor estamos haciendo una tutoría es correcto pero pero para presentaciones no lo escogería workplace sí google también tiene sus opciones luego es cada uno con lo que se maneje ¿no? y luego bueno por descontado que sea fácil el acceso pues para que se pueda registrar y acceder la gente si es que es algo más puntual ¿no? Teams de google sí vale módulos de para módulos de matemáticas avanzadas claro más allá del pizarrón yo ahí depende la edad a la que nos dirijamos o sea a nivel de metodología creo que el trabajo por proyecto sería interesante o la gamificación si lo que quiero es hacer como especie de quiz matemático podría ser interesante también o sea a bote pronto se me ocurren esas esas opciones y luego desde luego no sé si se habrá desarrollado algo porque el campo de las matemáticas en sí mismo con sus metodologías propias no sé no no es mi ámbito aunque sí por ejemplo en primaria secundaria venimos trabajando a nivel de estimulación cognitiva podemos trabajar con abacos y demás y hay muchos de estos recursos matemáticos que están online o sea no hace falta que tengamos el abaco o las torres si queremos trabajar con ellas físicas sino que podemos trabajar con ellas online entonces quizás algo por ahí pero ya digo lo estoy enfocando en público en primaria secundaria no sé si si es el objetivo también ya digo o sea queremos que no sea una presentación tediosa pero también tampoco es que vengamos a hacer juegos todo el rato y divertirnos morirnos de risa etcétera eso está genial no lo conozco ya digo me suena que es como crear grupos aquí en Zoom porque cada uno está como en la sala que se les ha habilitado entonces hasta que no se devuelven todos a lo colectivo están en el grupo de dos de cuatro lo que sea o sea que muy interesante también sobre todo por eso porque creo que la participación es algo que hemos perdido al trasladarnos al online y es interesante recuperarla de alguna manera obviamente no vamos a estar aquí con las 40 pantallas todos hablando a la vez o levantando la mano o sea es una locura más cuando compartimos pantalla pero la opción de crear grupos está muy bien claro y no perder pues eso que hablábamos al inicio que hemos perdido el componente social y es algo que tenemos que recuperarlo bueno pues parece que que hemos que han salido algunas algunas cositas interesantes me alegra mucho que lo que lo hayáis encontrado de vuestro agrado y os sea útil en vuestro día a día y a total a vuestra total disposición si necesitáis cualquier cuestión estaré encantada de ayudaros y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y espero que acudáis a las siguientes ponencias que desde luego son todas de calidad e interesantes muchas gracias gracias